Para mañana a las 8 en punto, el director departamental de educación convocó a audiencia pública en las instalaciones del INTAE Sur, esperando avanzar con el trabajo retrasado. Mañana hacemos un llamado a todos los docentes a partir de las 8 de la mañana en el local del INTAE Sur, donde se vamos a realizar la audiencia para los que son nombramientos de nuevos profesores o docentes que van a tener ya una plaza en el servicio público. Sabemos que algunos compañeros, por no enterarse o por no estar prestos a los medios de comunicación, que es un bastión fundamental para que la información llegue, bueno, no se dan cuenta y no participan. Mañana nosotros les estamos invitando a ellos que vengan y estas audiencias son una ordenanza de nuestro ministro de educación, Daniel Enrique Esponda, y nuestra presidenta para transparentar todos los procesos que se están dando en el país. ¿Se avanzará para dos meses, no te decía? Claro, sabemos que el día de mañana se van a hacer alrededor de unos 24, 25 nombramientos y pues esperamos que los compañeros puedan llegar y puedan participar y salir satisfechos. Esta audiencia es para que tengan todos la plena confianza de que la dirección departamental y nosotros a nivel nacional representamos el primer lugar en la realización de audiencias y vamos a seguir transparentando los procesos. Lo que nosotros les vamos a pedir a los compañeros es que no lleguen ahí a ofender o cuestiones que vengan a distorsionar lo que es una audiencia en sí. Por dos meses se extenderán las licencias que están pendientes de nombrar, ya que por los atrasos conocidos todo se mantenía varado. Para Metro TV Noticias, el canal de la familia y Radio Ilusión en la 107.5, soy Karen Sauceda.